¿Me oyen? Sí, aquí estamos. Sí, aquí estamos todas. No, que estábamos comentando por el, bueno, que les había dicho que no nos había revisado los que habían posteado en el foro, porque estuve realmente complicada esta semana. Este, pero sí había quedado pendiente el comentario que había puesto Elena sobre el video de Marta Trava. Y entonces hacía alusión al debate que fue público entre Marta Trava y Alejandro Otero, entre el arte figurativo y el arte abstracto y una suerte de, digamos, de reflexión sobre lo latinoamericano que planteaba Marta Trava. Y que de alguna manera era el aspecto, digamos, figurativo, evidentemente representacional de una realidad que ella decía, pues, o sea, defendía ante una, la propuesta de los abstraccionistas, de los cinéticos, de los, de los constructivistas. Y eso fue un debate que era público, o sea, era una cuestión de tema de periódico y que si bien, bueno, evidentemente tenía el, 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 el aspecto demográfico de los, de los interesados en el área cultural. Pero era una cuestión, bueno, bueno, era una cuestión, bueno, masiva en el sentido de que era tema de periódico. Y, y ahorita, bueno, hacía la, la comparación de, 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 desde el punto de las proposiciones, eh, supuestamente igualitarias, socialistas, pues ahorita es mucho más elitesco, ¿no? La situación es mucho más elitesca, porque realmente, bueno, por un lado hay una, una población que está totalmente dedicada a, a la subsistencia. Y por otra, porque los espacios culturales y en el, en el caso de lo que era la función del, del consumo periodístico y del consumo, en este caso ahorita, bueno, trabajamos con las redes, pero es eso, son como, como nichos informativos, ¿no? Y, 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 y es mucho más, yo, yo siento que es muchísimo más elitesco, ¿no? Por simple, la simple razón esa, por una, una, quienes comparten los espacios, qué cantidad de gente disfruta de los espacios, y la discusión también es otra de las cosas, digamos, graves, porque no hay crítica, hay reseña. De hecho, ya en el periódico mismo, el, el, la, 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 la crítica se fue desapareciendo, y el, las, los espacios eran simplemente de divulgación, de, de, de comentarios sobre los eventos, de, el espacio de las, publicitario de las galerías se fue comiendo poco a poco el, el, el espacio de, ese espacio de discusión, porque estamos hablando de que, bueno, eso sucedió, eh, finales de los sesenta, eh, esa, esa, esa discusión con un principio de los setenta, había una gran actividad todavía, en los ochenta, por ejemplo, lo que hablaba de, 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 de Marco Antonio, el periódico tuvo muchísima importancia en todo lo que fue la performance, el arte del cuerpo, el arte público, el, el trabajo, por ejemplo, de Margarita D'Amico, eh, muy importante destacarlo, porque, que, 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 que también entonces era esa la otra propuesta, y bueno, paradójicamente, bueno, Marta Traba de Colombia, Margarita venía de, 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 de Argentina también, ¿no? Creo. Este, y, y ese espacio que ella hizo dentro de lo que fue la Escuela de Comunicación Social, y el, y el, y el, y el, y el, y las artes, porque, era, bueno, no era periodista de cultura, pero sobre todo de lo que era la performance, tenía una, un espacio ahí, en esa creo que está en el, en el Universal, que se llamaba Sino, y entonces hacía una, un, crítica, divulgación y crítica, porque, bueno, hacía sus comentarios, pero hacía un recorrido. Ese, ese tipo de cosas ya no existen como tal, porque, bueno, fuera de algunos programas, creo que un programa, lo que está haciendo Vale TV un poco, este, no hay, digamos, una, un espacio de cultura como, que, 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 que del panorama, pero sobre todo que, que se evidencie el, esa, ese grupo de gente que antes iba de, de forma mucho más, masiva, sí, a los, a los, a los museos, ¿no? Aquí se hicieron, bueno, los últimos eventos de forma masiva con los museos, que fue lo que se llamó la noche de los museos, influenciado también por el, lo que estaba pasando en los museos en Europa, ¿no? Que, bueno, nuestros museos, en, por lo menos acá en Venezuela, son gratuitos, ¿no? En, en casi todos los países, el, 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 el espacio de los museos también requiere una entrada y hay un mantenimiento por parte de los, de los usuarios en, 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 en la contribución de sus, con esa entrada. Pero, ya los museos, digamos, desde el punto de vista del consumo de la propia gente de, de, de los diferentes países, era mucho más consumo de, 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 de todo el turismo que de los propios habitantes, y había, digamos, un, una, un, una, un, esa, una problemática. Y, bueno, creo que fuera Francia que empezó con esta, esta actividad justamente de liberar vías donde, y generar actividades para que la gente propia de cada uno de los países consumiera el, el, el museo, porque para muchas personas, pues, le era costoso, eh, eh, gastarse una entrada para ir a un museo. Entonces, creo que ya en casi todos los países está eso, pues, hay un día liberado donde se puede ir gratuitamente a los museos. Ustedes me dirán que están por allá. ¿Me pueden hacer comentarios al respecto? ¿Aló? Sí, bueno, aquí en, en, en Alemania el tema del acceso a los museos, la mayoría son con fees, con entradas que hay que pagar. Pero ellos tienen una cosa que es, eh, en la inauguración, digamos, que, que, que está abierto a todo el público. Lo cual está muy bien, es gratuito, puedes ir, pero lo típico de una inauguración que, bueno, es hecha de, hay mucha gente, eh, está el tema del brindis, más la conversa que el, que el poder disfrutar de la, de la, de la exhibición, ¿no? No, entonces, eh, o sea, está bueno como para, para socializar, pero el arte queda un poquito, eh, en un segundo momento, ¿no? Sí, sí, pero bueno, como en otros lados que, que eso también es, es muy agradable cuando el arte es completamente gratuito en todo momento, ¿no? Que eso sería lo suyo, creo yo. Claro, es que, que un poco, es lo que digo, o sea, hay algunos países que han implementado eso, la posibilidad de que en un día o en un horario, ¿no? Ahí, 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 eso, buscan justamente los horarios más bajos y esos horarios son gratuitos, ¿no? Entonces, son formas de, de, de que democratizar realmente esos espacios porque, bueno, si bien es necesario, pero también hay mucha gente que no obtiene el acceso porque no puede realmente pagar las entradas, ¿no? Y, como tú dices, si, si me das ese, ese chance, bueno, sí, lo puedo ver, pero entonces también no me lo estás dando como, digamos, con, 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 con las condiciones realmente para, para una buena recepción de la obra, porque es eso, en ese momento es otra, la dinámica de, de, es la fiesta, ¿no? Es un poco, como, 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 sí, queda como un poco al lado, ¿no? O sea, queda más, más un hecho periodístico, noticioso, ¿no? No, pero también es parte, cuando, cuando hablaba de la, 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 la fundamentación que hace Gadamer del arte en cuanto a, a cuáles son, digamos, las bases, dice, el arte es juego, el arte es símbolo y el arte es fiesta, ¿no? Y esa fiesta es un poco el, 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 la fiesta desde el punto de vista del encuentro, ¿no? De, 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 de esa, de esa posibilidad de que el arte siempre, como, como el ritual, pues, como la misa, ¿no? Y un poco una inauguración también tiene esa, esa característica de fiesta, de encuentro, de, 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 que el pretexto es el arte, pues, decir, porque nos encontramos, por, porque son, el arte en sí es también a veces, así como, como a veces la política se vuelve como una religión, ¿no? Es, es el punto de, 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 de los afectos de la, de, de, de muchas cosas, ¿no? Que, que, que se unen a través del arte. Y, y, y bueno, una exposición a veces eso, es el espacio para, 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 para encontrarse la gente, pero con el pretexto del arte, ¿no? Y el arte, bueno, evidentemente esa otra parte de, 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 de disfrute que nos va a conectar con el símbolo, eh, eh, y con el juego, pues, requiere un tiempo y un espacio propio. Y, y, y bueno, eso no, a veces la fiesta y, 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 y esas otras dos dimensiones del arte no, no se conjugan, sino que se compiten, ¿no? Y más, ya, como lo que veníamos hablando del, del, de, de, de la funcionalidad del arte como espectáculo, ¿no? Entonces, ya, eso también es otra cosa, porque hay mucha gente que realmente le interesa justamente esa otra parte de, del arte, ¿no? Déjame, eh, si puedo compartir, compartir aquí la pantalla. Ah, no, aquí se lleva, este, ¿dónde estoy? Ya va. Déjame. Ok. Aló, Irina, ¿y en México cómo funciona el, el, la dinámica de los museos? En México los museos, ¿me escuchan? Porque es que sí, sí me escuchan. Bueno, en México los museos, este, también en su mayoría son gratuitos. A veces, o sea, por lo menos en el Museo Jumex, lo que pasa es que como es como una fundación privada, ¿no? Ajá. Eh, cuando son esas exposiciones especiales, eh, generalmente hay un fee que tienes que pagar, ¿no? Ajá. Y si tienen unas, o sea, dentro de esas exposiciones, si hay como ofertas, vamos a decir, de noche de museo, o de un día que es gratis, o de un día que pagas mitad de precio, este, o que las personas de tercera edad pueden entrar sin pagar, ¿no? Y hay algunos museos que a veces cuando tienes que pagar, pues si eres estudiante y eso tienes algunos beneficios de, de pagar la entrada, pues más barato. Pero los que dependen del Estado generalmente no, son gratuitos. O tienes un fee muy bajito, pues están como subsidiados, digamos. ¿Qué están viendo ustedes acá? El curador senior del Guggenheim. Estoy mostrando una parte de un video. De Jeffrey Weiss. Ok, ok. Ajá. Este, esto se lo estoy colocando porque en el, en el, en la, en el foro donde hablaba de la parte lingüística, no sé si ustedes cuando entran, encuentran que hay unas, unas, unas imágenes que les había colocado allí y en unas facturas y una fecha, ¿no? Entonces, eh, esas, esas, eso, eso que yo les había colocado ahí, bueno, hace referencia a trabajos de artistas y quería hacerles referencia al trabajo de Onkawara, que es una de las cosas que está colocada allí. Sí. el vídeo se escucha pero no está como avanzando está corriendo pensé que era yo con mi mala porque este entonces es por mi conexión con el vídeo no sé si alguien lo puede compartir el curador senior bueno el caso es que él habla de esa muestra que hizo de un caguara y un caguara se conocen el trabajo de un caguara bueno sobre todo ese trabajo particularmente que se llama pintura de de la fecha pintura del día day painting conocen algo de eso no yo no ajá bueno este artista se dedicó todos los días a pintar la fecha del día no es y hacía un liencito con la fecha del día y cómo se llama perdón perdón es para poder que lo estoy buscando pero no me sale como yo acabo de encontrarlo pero está en inglés si no hay otro que dice con títulos el que hay uno que estás en inglés hay varios que están en inglés nada más y hay otro que tiene los títulos no sé si usted tenga subtítulos déjame rodarlo un poquito yo puse para que todos pudieran compartir ok tengo lo tengo en subtítulos pero en inglés también no me parece en español bueno lo que quiero es que vean la obra más o menos sí ruedarlo con los subtítulos en inglés ok a verlo la obra de la vida yeah la obra de la vida con nosotros por eso con nosotros me en También he encontrado mi primer encuentro con él cuando era el curador de la Universidad Nacional. Y decidí que cuando llegué a la Guggenheim, que la estructura de la espacio de la Guggenheim era realmente un ideal para su trabajo. Así que fue mi ambición de llevar ese trabajo al museo. Es mi sentir muy fuerte que la espacio de la Guggenheim es perfecta por dos razones. Uno, la forma de la espiral de la rampa, que es una figura en la forma de pasar. Pero más de eso, estoy muy interesado en la forma en la que el museo, la estructura de la museo, para un tipo de transparencia. Si miras a la Guggenheim, como si miras a la Guggenheim. Y esa capacidad de verlo a través de la espalda de la espalda de la espalda, me parece muy útil respecto a la práctica de la práctica, que veo, en un modo, una cosa composada de diferentes partes. Creo que lo más importante de la exposición es el hecho de que Kowarra, que puede parecer, al principio, off-putable a una audiencia, es, en realidad, muy open y transparente. Es decirlo como increíblemente accesible, despite lo que piensa que, al principio, porque ha comprado mucho lenguaje. Eso sería algo que me preocupa mucho, porque espero que la exposición brings Kowarrara a la audiencia. porque no es el objetivo de que los artistas, ya no es suficientemente givenes a long exchanges about the meaning of his work. A lot of the artists are open to the idea of talking about their work with frequency, and in Kowarrara's case, en las casos que he foundeó, there was a certain level of distance and privacy. And I think that was extremely important. Es una cosa que he aprendido con él, que él no está explicando mucho. Él no quiere me, creo, a decir, lo que yo creo que el trabajo es. Aunque, por supuesto, como un curador, tengo que decir algunas cosas sobre el show. Para él, el proceso de trabajo era mucho para mantener las cosas muy abiertas entre nosotros y me ayudó a tomar decisiones de sus y buscarlo en la forma que yo pensé era apropiado. Es safe de decir que Cuara ha sido asociado con conceptualism por un tiempo. Es un art movimiento de la 1960s en el que él participó. Unos artistes que nos consideramos como a tendencia o periodo de tiempo son amigos de Salahuit, Joseph Basute y Dan Graham, entre otros. He did engage the community. He did participate in some of their activities, including exhibitions. So I would say that the association between him historically and conceptualism is a very authentic one. And it dates back to the beginning. I would, however, distinguish him from other conceptualists in two ways. One has to do with his devotion to painting as a practice, which a lot of artists of the generation abandoned. And that's something that meant a great deal to him. The fact that painting served a specific purpose in the context of his work overall. And he was a wonderful painter. The other is the what I would describe as the existential dimension of his work. There's something about the work in its relationship to the idea of time and life that does not quite distinguish the work of his contemporaries. That sets him apart. So Kawara gave us the coordinates in a way of his location in time and in place in his work, telling us where he was and what day it was in which he produced the work. These things seem subjective. And in fact, to a certain degree, they are because the work is written, so to speak, in the first person I went, I met, I got up, I read, I am still alive. On the other hand, he doesn't ever tell us anything about the content of his experience. So I think that his place in time and location represent coordinates. And overall, what we have instead is something like an abstract matrix of time and place in which we can finally encounter ourselves. Okay, here you can see what the forum, right? Yes. Perfectly. Okay. Then, well, that's now... ... 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 alguna cosa que tiene que ver y bueno, fíjense, aquí está este texto de, ya, acá para rodarlo, acá está esto, ¿no? Los telegramas, ¿verdad? Donde la vida está en relación, estoy vivo, estoy haciendo, es una cuestión como del presente, y creo que se está colando un audio. Mío, perdón, soy yo, soy yo, perdón, Nancy. Ah, este, esta fue la última, la última, ah, ok, esta fue la última pintura, o sea, y bueno, el último trabajo, y después murió, ¿no? Entonces, hay esa relación con el, con el arte conceptual, sí, visual, pero también vemos la relación con, Hola, ¿están ustedes allí? Se cayó la, se cayó la, se cayó la profe, se cayó la profe, ¿no? Sí. Aló, aló, hola, sí, hola, 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 ajá, al, 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 es decir, Esa, esa, esa constante de demostrar eso, la vida a través de la, de la palabra en cuanto a reportar alguna acción, alguna, y el, el, ese reporte, que bueno, que vemos todos esos libros, de todas esas, termina siendo archivos, ¿verdad? Archivos del momento, y tiene que ver con toda esa tendencia, pues, que se llama arte archivo, ya, que de alguna manera, Ana María Walsh lo, lo ha compilado en un texto, y bueno, han hecho exposiciones, y se trabaja, digamos, dentro del arte social, Todos estos artistas, bueno, por ejemplo, el caso de Yanora Pérez, es decir, que, que, que son sus trabajos, es una investigación donde ella hurga un archivo, busca un archivo, o hace un archivo, e, interpreta un archivo, y de allí es que salen sus obras, ¿no? Entonces, pero hay todo un trabajo que la obra en sí es un archivo, es decir, cuando vamos a la obra, la obra nos da cuenta de esto, 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 y hay todo un inventario de situaciones de, 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 de información que tiene que ver, en el caso de ella particularmente, toma el, este, toda su información de la prensa, este, como cuidándose también, porque son, entonces, las, 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 las problemáticas de trabajar en, en, en países donde la libertad de expresión está muy condicionada, entonces, ¿qué hace? Bueno, de alguna manera, este, utiliza datos de la prensa, ahora, eso no la exime, eh, de, 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 de situaciones que puedan ser conflictivas, ¿no? Por ejemplo, hay casos de periodistas que están presos porque remitieron una información de otro periodista, es decir, al, al, al yo replicar, claro, una información, eso puede ser considerado también, este, un delito, entonces, eh, hay periodistas presos por esa situación, pues, porque se les ocurrió evidenciar algo que, que supuestamente no, no se debía saber, a pesar de que ya era público internacionalmente, entonces, asumen que como, bueno, eso es algo que, mira, sale en todas partes, o sea, no es que yo estoy diciendo esto, yo lo que estoy es colocándolo aquí para que tú lo veas, no, eso puede ser, problemático, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, trabajar con esta información en estos países, pues, siempre es algo de riesgo, ¿no? Y, bueno, y el artista busca la forma de, 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 de trabajar con estas problemáticas, evidentemente, buscando protegerse, pero, eh, puede, puede a veces no, no haber protección alguna, porque nada más tocar algunos temas puede ser algo muy álgido, ¿no? no haber, ... entonces, la parte del archivo es algo que se ha hecho cada vez más, eh, frecuente, ¿no? Eh, en el, en el blog, a ver si acá tengo el blog, eh, eh, no estar, eh, no estar. Se me fue el blog por acá. Ya va que no le puedo entrar acá al blog. ¿Están viendo la pantalla del curso? No, está la foto de tu perfil. Está la foto del perfil. Ah, ok. Eso no es lo que quiero compartir. Ok, vamos a ver. Ok. Ok, aquí sí. Nos vamos. Ah, pues. Lo que quiero es ir al blog, no sé si, porque le estoy dando para, no está, ok, ya está yendo. Acá en el, en esta parte del blog está este texto de Ana María Wash. Ah, hay que, hay que establecer el vínculo, ahí no está funcionando bien, pero bueno, este, ahora les activo este, este link. De todas maneras lo pueden conseguir por ahí, en otra parte. Ana María Wash, Arte Archivo, donde ella hizo un libro y donde ya allí ella compila una serie de, de artistas que de alguna manera trabajan con el archivo como su, 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 su forma expresiva, ¿no? O como sustento de su trabajo artístico, ¿no? Eso también nos lleva a la, un momentico. Aló, un momentico, ¿está en clase? Sí, ya morir. Aló, ajá. A la relación, este, no sé si han trabajado con Lorena lo de cartografías de Ivo Mezquita. Sí, 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 justo en la última, o sea, la penúltima clase de cartografías ahorita. Exacto, entonces, este, acá vemos en el mapa, ¿estamos viendo el mapa? Sí. Sí, sí se ve. Perfecto. Entonces, fíjense que en el mapa, aquí tenemos lo de las cartografías, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué me interesa? Porque es eso, es el planteamiento del curador como cartógrafo, ¿no? Que es lo que plantea Ivo Mezquita, acá tienen el texto, el curador como cartógrafo. Y esa, bueno, esa exposición que fue 14 artistas en 1993, donde están esta serie de artistas, de alguna manera, establece pues una forma de trabajo que, bueno, a mí me parece muy interesante porque pienso que es eso. El artista siempre, el curador, pues, al hacer esa selección y al hacer esa, está trazando un mapa, está dirigiendo, pues, bueno, es un líder de opinión, pero con ese trazado, esos artistas quedan marcando. Y de todas formas, de todas formas, eso, me interesa esa idea de la cartografía, además, bueno, el trabajo que estamos haciendo acá, ¿no? Entonces, por eso, con esta cartografía que yo les establecía, tomaba ese concepto, además, a plantearse el arte latinoamericano en otros espacios. Está el proyecto que hizo Sonia Casanova en el Museo de Bellas Artes, no le puse la fecha, de todas maneras, aquí hay una relación, aquí hay una parte del catálogo, ah, no, perdón, aquí no está, oye, no está el, ah, sí, aquí está. Ahora, reacción y polémica en el arte venezolano, que eso fue en la Galería de Arte Nacional en el 2001. Aquí tienen parte del, del, del texto, ahí ese texto, falta una X, te arreglaré. Y, bueno, donde estaba el, hacía la referencia al techo de la ballena, aquí está el, la, lo que, el trabajo de Ángel Rama sobre el techo de la ballena. Y hay una, una comunicación epistolar de Miguel Bondángel, las cartas que de alguna manera revelan también de las relaciones culturales, las cartas de Miguel Otero con Alejandro, Alejandro Otero, Alejandro Otero con Marta Trava, César Rengifo con Roberto Guevara. Entonces, este, es una manera también de hablar del aspecto político del, de, de todo este mundo, de, de, de la parte de la exhibición, de lo que tiene que ver con la exhibición y también con el mercado, ¿no? Y el, el, el trabajo que yo hice con Metáfora del Agujero, que fue mi tesis doctoral, donde, eh, me remito a, a, a Kahniser y a los cuatro ejes que él establece, que es el arte conceptual, la poesía, la educación y la política, ¿no? Entonces, eh, tomando esos cuatro ejes, eh, me empecé a, digamos, a cartografiar el mundo de artistas que de alguna manera estaban, eh, tenían, cumplían con estas, estas categorías, ¿no? Hice una selección que fue R. Verón, Luis Domínguez Salazar, Claudio Pernamarco, Antonio Eteri, Juan Loyola, Marisol León y Antonieta Sosa, ¿no? Luego he ido, eh, anexando una serie de nombres acá que, que, que tienen que ver también y que, y que, y que están, digamos, están dentro de ese mapa, ¿no? Esa, esa relación de, 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 pues, fue César Rengifo, ya dentro, que lo ubico acá, pero no, no lo traje en la tesis, pero, y la relación, digamos, ya con, directamente con el tema de la política, de forma explícita, ¿no? Y, bueno, ahora lo que les decía de la, de la miseria Hallmark, aquí le voy a poner luego un, 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 un link con el, con el Hallmark, para que, que vean cómo eran las, 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 la estética, ¿no? Muy, 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 muy linda, muy, en este caso estamos hablando de miseria, pero, este, con el kitsch, porque hay muchas, eso, los, 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 los muñequitos con estos, de ojos grandes, con toda, pero entonces con los zapaticos rotos, con la cosa así, o sea, es parte de todo ese, de ese kitsch, ¿no? de, del, 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 ya que hemos hablado antes. Y, bueno, lo que habíamos tocado de País en Vilo, con el texto de, de, de Esteva Grillet, que se une a la propuesta de, de, de Torres con el, con el asalto a los tribunales de, de, de la performance que vimos en la clase pasada con, en el, en el pechacucha que hizo en los cisneros, ¿no? Entonces, eso, hay, hay toda una relación con lo que es la propaganda política, es explícito, completamente, y esta épica guerrillera, de alguna, una poética, que de alguna manera es lo que hace Can Miser, que une, cuando habla de, 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 de los, de los tupamaros, pero era por lo que les decía, muchos de estos, de estos, de estos, activistas, profesores de la escuela de arte, entonces, claro, estaban, eran profesores de la escuela de arte, y su manera de expresión, pues, tenía una estética, que tiene que ver, digamos, con, con toda la formación artística como tal, ¿no? Eh, acá, y también en México, este, los zapatistas, ¿no? Eh, que han influenciado también, eh, y ya eso, en el caso de los zapatistas, hay toda la cuestión étnica y cultural, eh, ancestral que traen, entonces, ese es otra, otra, digamos, eh, ese otro componente estético como tal, ¿no? Bueno, habíamos hablado del trabajo de Argelia, el trabajo de Mariana Rondón, eh, cito particularmente la, la película Postales de Leningrado, pero, la, la última, la, sí, pelo malo, también es muy, siempre, bueno, tiene que ver, pues, con la, la parte política, lo que pasa es que, en Postales de Leningrado, pues, Mariana Rondón nos está hablando de este momento, ¿no? De este momento de la guerrilla, y, eh, y más con, 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 con la voz de, igualmente como Argelia, porque ellas dos vienen, ellas son hijas de, 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 de guerrilleros, pues, entonces, están dentro del área plástica, que, que luego se entra en el mundo del cine, y bueno, se dedica a la parte cinematográfica, sin dejar hacer la plástica, porque, eh, ya sigue haciendo trabajos, eh, eh, sobre todo son instalaciones, que luego, digamos, se cierran dentro de la, del, de la, del video, ¿no? En la parte audiovisual, de alguna manera, es la que hace la gestal, ¿no? De cierre de, de, de todo ese, ese, esa, esa, esos espacios que, que, que inventan, ¿no? De instalaciones, ¿no? Y bueno, Paul del Río también, que, 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 que también podríamos hablar de si nos vamos a los, a las acciones guerrilleras, pues las acciones guerrilleras son muy performáticas, particularmente en el caso de este grupo de, de, de activistas, porque ellos realmente, pues, no, no hubo hechos de sangre, no hubo nada, así, este, este, horrible, pues, sangriento, no, no, sino que, bueno, eh, 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 era una cosa muy amena entonces dentro del mundo de la performance también porque era como utilizar estos eventos para visualizar la guerrilla y visualizarla como mira tengo el poder para hacer esto para transgredir esto pero luego entregaron a los secuestrados y no hubo ese tipo de cosas y visibilizaron al movimiento político que querían dar a conocer por las acciones que estaban haciendo pero eran como performance para de alguna manera visibilizar el mensaje que ellos querían llegar que es algo que lo que llamamos artivismo tiene que ver con eso son acciones artísticas que están relacionadas con propuestas de tipo ecológico de tipo de género de tipo de defensa de derechos que es que utilizan la parte creativa la manera de llegarle al público a través de actividades de arte social ¿no? para acá seguir recorriendo un poco el mapa para ir cerrando ¿verdad? bueno todo este arte de acción tiene a través del discurso artístico como espectáculo que es lo que planteaba el situacionismo con Gaudet-Bohr aquí tienen el texto de la sociedad del espectáculo de Gaudet-Bohr y este este espectáculo que entre las categorías que podemos visualizar emplea lo excéntrico lo abyecto o lo contracultural ¿no? como forma de eso de 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 ruptura de 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 llamar la atención y de crear pues situaciones nuevas visibilizar eventos y este este situacionismo pues obedece a políticas culturales y institucionales ¿no? es decir lo que hablábamos antes la educación la estructura la investigación la producción y la comunicación ¿no? de este si este digamos este aparato de estado no no se ocupa o se ocupa de alguna manera muy leve pues entonces eso la la actividad cultural no no tiene la presencia como la que estábamos hablando antes de de un evento con el arte abstracto y el arte latinoamericano si era evasivo ¿no? etcétera ah bueno aquí no nombré a que Federico Fernández que bueno Federico Fernández también intervino en estas acciones políticas y bueno luego este además en el caso de Federico Fernández es decir que cada uno de estos personajes tiene unas historias súper interesantes porque eso el papá de Federico Fernández era un español que venía ya con toda una carga política y él realmente induce a su hijo a participar de todas estas situaciones ¿no? al final Federico es fotógrafo y termina siendo pues un reportero pero digamos el trabajo fotográfico de Federico Fernández es muy clásico dentro de la composición pero de temas como la guerrilla como Sirizol en Nicaragua tiene toda una serie de fotografías de la guerrilla y de muchas situaciones sociales pero básicamente pues a través de la fotografía ¿no? acá se está arriba este este situacionismo y este trabajo que hace Gaudet Borg que es un trabajo audiovisual hay el texto ¿verdad? que se llama La Sociedad del Espectáculo pero hay un audiovisual que se llama La Sociedad del Espectáculo de alguna manera lo que fue el la nueva ola francesa que en los 60 toma de lo que había hecho Disiga Berto en la época de los principios del cine soviético que llamaba el cine ojo y que también es lo que se llama el cine veritejes y tratar de registrar la la vida tal y como es el uso de la cámara en mano la situación de de reflexión de quien está haciendo las tomas entonces sobre el texto de lo que estoy viendo una cuestión como reportera todo eso se valida dentro de ese tipo de 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 lo que sería pues el ensayo audiovisual ¿no? como una nueva forma expresiva que no que que de alguna manera se contrapone pues a ese cine de espectáculo a ese cine este es un cine reflexivo de pensamiento de 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 lucubración entonces toma otra nueva y de experimentación por supuesto porque hay toda una una serie de propuestas donde se experimenta con todo el recurso que se pone en juego cuando hablamos de lo audiovisual ¿no? este este trabajo está acá con lo que hablamos de la performance ¿verdad? como arte archivo como poesía visual como arte relacional como arte multimedia esto que tiene que ver acá que está separado es porque tiene que ver acá con no el unido porque entonces eso la poesía visual deviene entonces también en libro de artista en humor gráfico en estensilar en grafitis en instalaciones ¿verdad? y este arte multimedia pues tiene que ver con arte sonoro fotoperformance cine videoarte videoperformance registro documental teatro tiene que ver también con eso que es investigación acción no sé si vieron el el video de de munich que les dije la clase pasada ¿aló? sí sí lo vi ajá bueno ahorita comentamos eso bueno porque porque yo les hablaba de que de alguna manera tenía que ver con con investigación acción realmente está dentro de lo tradicional ¿no? pero bueno ya ahorita hacemos comentario al respecto tiene que ver con esto que llamamos artivismo lo pregunto porque entonces son formas donde el artista busca es decir la 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 el artivismo en sí pues funciona como protesta ¿verdad? funciona también como memoria porque entonces ese arte archivo de alguna manera este es eso es es activista porque toma partido por algo que hay que que no olvidar ¿no? que hay que tener presente ¿no? por las reivindicaciones por la reacción por la polémica ¿no? pero yo también pero hay otra parte que es la que tiene que ver con la parte del mercado ya ahorita vamos a a entrar en ese link ya por aquí ok espectáculo o sea ese arte ese arte actual que le da importancia al mercadeo a los medios y a ese espectáculo que generan ¿verdad? contradicciones discursivas porque entonces ¿qué pasa? yo estoy planteando de repente una cuestión social este pero cuando nosotros empezamos a desarmar y a desarmar la obra pues ajá pero los beneficios reales no son para más allá de la visibilización hay hay un usufructo de esa situación ¿no? que es un poco lo que Santiago Serra de alguna manera evidencia en su trabajo es decir si yo estoy utilizando a la gente estoy utilizando a la gente para yo vivir de la gente es algo muy chocante es muy feo decirlo así pero es la manera que Santiago Serra tiene para develar esa esa situación de contradicciones discursivas que me está planteando el mercado porque quien está viviendo de eso es el mercado y eso toda esa es como como un poco como la canción de protesta pues es decir yo canto la canción de protesta me me empatizo y ya listo ya pasó ya yo no tengo realmente que hacer nada por esa sociedad ni ocuparme de nada de eso me puedo es mi ratico de catarsis y ya entonces en ese sentido pues ese arte pues termina siendo más bien la forma de evasión eso que cuestionaba Marta Trava porque le parecía que se visibilizaba que permitía que que se 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 viese esa realidad latinoamericana ajá pero también de alguna manera nos anestesia ante lo que qué es lo que debemos hacer qué es activar debe debe de promover la acción en el otro en relación a lo que supuestamente denuncia protesta o espera generar la polémica no entonces esas esas contradicciones discursivas pues están en eso en relación al poder a la lectura y a la vida es decir la lectura siempre es el el proceso de alguna manera y que hago la relación con Simón Rodríguez además como 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 antecesor de todo lo que sería la teorización del del arte de la estética de la recepción que la estética de la recepción básicamente es el proceso de lectura de las diferentes textos no asumiendo texto en el en el concepto ampliado o sea texto es todo aquello que es susceptible de ser leído y entonces esa relación con la vida entre lo que es la realidad y la verdad que es algo que siempre estamos buscando no esa 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 estética relacional que nos plantea el la performance y todo el y todo esto que estamos hablando también de esta sociedad del espectáculo de la cual reflexiona Nicolás Burrió ahí tienen también el texto acá aquí está el texto que es eso también reflexiona sobre el poder la lectura y la vida y la vida como 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 ese esa dicotomía quizás entre la realidad y la verdad y qué cosa es la realidad es decir cuando hablamos de la percepción y la y el la conceptualización de la realidad pues sería el espacio intersubjetivo porque de resto la realidad es parte de una gran construcción que cada quien hace ¿no? de acuerdo a su a su a su contexto a su a su condición corporal a sus limitaciones a todas sus posibilidades ¿no? esas contradicciones discursivas entre también entre lo objetual y lo no objetual entre la realidad líquida y la realidad sólida y entonces aquí hago alusión a Sigmund Bausman aquí tenemos la la modernidad líquida ¿no? donde esa justamente la venimos de una conceptualización en el siglo veinte que gira en torno a la seguridad y caemos en el siglo veintiuno en donde el paradigma realmente es la incertidumbre entonces la incertidumbre eso es líquida el que no entra dentro de ese paradigma de la liquidez y aspira a seguir teniendo esa esa solidez de esa seguridad del siglo veinte pues no no va a tener un problema discursivo contradictorio todo el tiempo porque no es posible no es posible hay una situación de esa realidad volátil en que antes no era la 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 de los que vivimos digamos tenemos también eventos masivos y acciones íntimas todo es como el de voy becker que busca la reflexión de tu condición íntima de tu realidad íntima mientras que hay otros artistas que hablan en toda esa realidad mediática que se conoce y evidentemente la que viene de la aglomeración y los localismos en estos momentos particularmente con la guerra pues está está muy álgida se fue ¿no? ¿o son ustedes todos? no si se fue se fue si se cayó pero parece que ahí viene otra vez y debe ser una cosa aquí en Caracas porque este que 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 fuiste en un momento Nancy te perdimos en un momento hay una parte que no escuchamos sí sí que yo decía que que esa 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 dicotomía entre el 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 ¿cómo es que se llama? entre la la globalización y los localismos pues ahorita con la guerra pues está muy álgida porque muchas países pues se están planteando es decir ajá acaso qué sentido tiene ecológico que yo no explote mucho de mis recursos acá sino que los explote y los compre en otro lado para no y después la población que está aquí es decir pasa todas las penurias del mundo porque teniendo cómo resolver ¿no? es decir lo ecológico creo que de hecho el el a la a la a dar las armas a Ucrania este entonces es que puede ser temporalmente ecológico hacerlo existe ahora un término que se llama temporalmente ecológico ¿verdad? entonces es como que temporalmente o sea no eso es una es una expresión lingüística eso no es una realidad pero yo creo a través de la palabra creo todo pues como decía dice la biblia en el principio era el verbo y el verbo era de dios y entonces bueno como dioses creamos a través de las palabras realidades que simplemente tenemos es que generar un buen nombre ¿no? generar una buena expresión para darle nombre a algo a lo que esté sucediendo le ponemos un nombre y ya al tener el nombre bueno volvemos un poco a esa necesidad de seguridad ¿no? ya podemos nombrar al poder nombrar es una manera estamos escuchándote muy mal Nancy pero Nancy se está interrumpiendo todo como realmente ah no pero ahorita estamos escuchando y se te va viendo y es irregular entonces no se comprende lo que va a hacer aló 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 o sea te estamos escuchando pero vas y viene entonces es irregular no se escucha un discurso completo ¿aló? ya se desconectó no se escucha hola hola te oímos irregular aló ¿ahora me escucha mejor? ahora sí ¿me escucha mejor? ahora sí te quedaste en lo de las palabras y nombrar las cosas ajá exactamente que era que hablaba de lo temporalmente ecológico ¿no? es decir ¿cómo es eso? antes algo que es eso algo que antes no era ecológico ahora es temporalmente ecológico entonces simplemente le coloco un nombre a algo y ya pues esa realidad pasa a ser diferente entonces y bueno y habrá gente que te argumente y te lo diga ¿no? es que antes era esto bueno sí efectivamente ahora tenemos una necesidad que esa necesidad hace que exista un imperativo y yo decido pues que ya lo que era prohibido ya no es prohibido o viceversa ¿no? ¿aló? sí te escuchamos se escucha sí lo que pasa es que si comparto el mapa y hablo entonces este no da el recurso es lo que creo ¿no? estaba corriendo más o menos bien ¿no? sí sí pensé lo mismo que a lo mejor era eso ¿quieres que lo ponga? déjame déjame ir y buscar ajá entonces miren y en cuanto yo no como les digo yo no hoy no no esta semana no puede revisar mucho el aula así que no sé cómo están las intervenciones me quedo ahora revisando este pero estoy un poco preocupada porque hay pocas intervenciones según creo ¿aló? ya hablando de otra cosa de la evaluación y bueno la verdad es que yo no he participado o sea he visto los los videos pero de opinar no no he escrito la verdad es que bueno no sé no 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 han hecho la tarea a mí en lo personal me cuesta ¿no? o sea claro pero no no es es ponerse después que lo hacen la primera vez se dan cuenta que no no es nada yo tengo que vencer la resistencia es algo mío pues la verdad no es que yo sé que hay un un nivel de resistencia pero te digo porque ha pasado esta vez ha sido bastante fuerte la resistencia este pero a medida que era un poco es decir desde el punto de vista de estrategia la idea era bueno eso si si tú buscabas algo y planteabas algo de tu interés dentro de cada una de las temáticas eso podía servir luego como eso el punto de partida para el ensayo que ibas a hacer luego ¿no? ok 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 era un poco la idea pues eso porque si colocabas y hacías una reflexión sobre el primer punto una reflexión sobre el segundo y así este ya tenías cuatro reflexiones realizadas previas a o paralela a lo que estarías haciendo ¿no? a lo que pensarías hacer ¿no? era un poco buscando eso y generar también otra dinámica porque entonces un momentito ¿aló? no, no estoy en clase te llamo ahorita ok ya va yo te llamo ahorita yo te llamo ahorita ok se ve aló este era un poco puse el mapa ¿no? puse el mapa se está viendo si quieres súbelo hacia la parte de arriba donde estábamos acá ok por acá y hacia la esquina llévalos por acá ahí estábamos hablando de las dicotomías ¿verdad? ajá y este acá está también una cita a Nelson Néstor García Canclini que él él une estas dos estos dos términos de globalización y localismo y él habla de glocal ¿no? es decir que de esas dos realidades ya de alguna manera sincréticas ¿no? y un poco esa realidad sincrética de lo global y lo local es un poco lo de las patineteras bolivianas ¿no? de alguna manera ese fenómeno ya de eso es como parte de eso de ese glocal si quieren le das acá al link donde dice Néstor García Canclini para que no, no abajo está el link el enlace donde dice globalización localismo ajá hay culturas híbridas exactamente el texto se llama culturas híbridas sí ahí debe abrir el texto ajá ahí está el texto de culturas híbridas de Néstor de Cier Canclini ¿no? si quieres te vas otra vez al mapa ya ahí abre ahí se ve que abre era para simplemente para revisar el enlace ahí si quieres lo cierras arriba en la en la pestaña sí lo abro yo también no, no, lo cierras 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 ahí ok ajá ok entonces esa sigue hacia la esquinita acá donde dice paradigma ajá ruedalo un poquito más ahí dice paradigma entonces eso hay un pensamiento dicotómico ahora bájalo un poquito acá hay dos textos y está el pensamiento complejo de 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 Morán ¿no? seguimos bajando baja baja ok ya profesor una pregunta que ahorita ya estamos y entonces hablamos ajá de la de que ahorita pasamos en el mapa a lo de la sociedad líquida la de Sigmund Bauman que quede como ahí Sigmund Bauman ajá ¿a qué se refiere como en esta o sea cómo encajaría en en esta en en el contexto del de este mapa eso bueno justamente tiene que ver con esto mismo que tiene que ver con esto mismo que estoy hablando es decir de ese de ese pensamiento dicotómico que de alguna manera viene del siglo veinte de la seguridad está también la propongo en el pensamiento de Bauman en el sentido de esa realidad líquida porque es es una es una un paradigma donde tú tienes que ir cambiando tienes que ir es decir ya no existen cosas ciertas cosas sólidas no no es decir por eso es que habla de esa realidad líquida no esta esta cuestión de que hablamos ahorita de los metaversos es decir entendemos ahora que tenemos una realidad además solapada una cosa sobre la otra una cosa que lo que está sucediendo aquí entendemos ya el tiempo de otra manera porque ya el internet es algo de nuestra cotidianidad no eso era algo que no era así antes y y la la ubicuidad verdad de de estar aquí estar allá es más de no saber inclusive de no saber dónde uno puede estar uno se cambia el ip uno se cambia la locación uno puede ficcionar que está en otro sitio eso hay hay todo una una un par son paradigmas de interpretación y de vida que hay que tomarlos en cuenta para poder realmente eso ubicarse dentro también de las manifestaciones artísticas no ese ese texto como decía de 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 una persona que va al museo y encuentra ese museo lleno ese poco de cuadritos con esa fecha dentro de un paradigma de arte representacional de de no eso lo que está representando no es una realidad concreta es una realidad filosófica es una realidad de otro tipo entonces si no tiene el 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 enlace para llegar allí pues no va a entender nada no no le va a aparecer eso arte para nada tampoco que es una de las cosas que está que pasa mucho en la formación cada vez tenemos menos formación artística que es parte de lo que venía hablando del periódico es decir cuando toda la cultura formaba parte de tu cotidianidad tú te podías afar pero de alguna manera siempre estabas tenés algún tipo de conexión ahorita nosotros tenemos a veces más conexión con cosas que están pasando afuera que con cosas que están pasando en tu entorno inmediato es eso es una realidad que se mueve incierta y eso líquida baja un poquito más el mapa contesta la pregunta o no buenísimo si no no lo había visto ahorita si me abrió así y por eso entonces también estoy colocando de es decir le coloco al lado a Néstor García Clan Clinic claro hago la relación específica con lo global y lo local pero de esas culturas híbridas pues no es decir de toda esa manera pues salen situaciones que son híbridas pero son híbridas porque son naturalmente híbridas es decir si esas niñas que están en Bolivia consumen internet consumen toda esa cultura que les llega también pues eso forma parte también de su realidad cotidiana y lo otro también es decir no es una cosa una cosa forzada sino que es algo que se dio ahora se dio como bueno hay también un refuerzo de 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 todo lo ancestral y ah bueno ok pero como lo 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 unieron ¿no? y esa esa unión es la que da realmente el efecto ¿no? llamativo pues ¿no? entonces bueno ahí somos también este bueno plantean conciencia social bioética y epistemología acerca del arte terapia es bien interesante el trabajo de la artista brasileña que ella es una artista brasileña que empezó con dentro de todo el trabajo de los 60 de la poesía concreta y de del si quieres en el blog me pueden poner el blog ajá este bájalo baja aquí donde dice videoteca me voy bajando ya un momentico eh ajá ajá Ligia ya para para Ligia Clark ¿verdad? aquí hay dos videos de Ligia Clark así que podemos poner el perdón que estaba hablando y tenía parado aquí hay dos Ligia Clark la casa del cuerpo o redes elásticas alguno de los de los dos cualquiera de los dos sí la casa del cuerpo esperen un un minuto voy a hacer una prueba permítanme un momento para ver si resuelvo lo de que se escuche el el sonido no pero tú ponlo y en la parte de abajo dice compartir no me dio la opción ahorita y por eso no si revela bien es decir compartir sonido cuando vas a compartir te dice abajo compartir sonido cuando cuando voy a yo aquí un momento profesora estas últimas asociaciones me acaban de abrir el cerebro bueno la idea del mapa porque claro yo vi que estaba cancline al lado de de y possuí dos compartimentos laterales oye si pues eso investigaste mi Gaby no fue la profesora la que me dijo está buenísimo construída em 1968 a proposición a casa o corpo é feita com uma estrutura de 8 metros de comprimento e possui dois compartimentos laterais o centro da estrutura é um grande balón de plástico as extremidades são fechadas com elásticos e as pessoas ao se encostarem neles provocam as mais variadas sensações experimente atravessar esta estrutura você será convidado a reviver as diferentes fases do processo de reprodução a penetração a ovulação a germinação e a expulsão esta obra propõe que o visitante entre nesta arquitetura criada pela artista como se voltasse a habitar o corpo materno ok este trabalho de Ligia Clark que isso já venia de como artista constructiva e de todo este outro movimento começou a fazer estas instalaciones que logo ela o leva a la terapia é que querem pon o outro o outro de Ligia Clark do ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Aló? A mí se me cayó. ¿Vieron el video completo? Sí, yo lo vi. Ah, bueno, entonces ella ya habla de que ella ya no es artista, ¿no? No es realmente el arte como tal, sino lo que ese arte pueda generar en la gente y lo que, es decir, las transformaciones que pueda el arte darle a la gente en mejoría de vida, desde cualquier punto de vista. Es decir, es decir, el arte como terapia, ¿no? Entonces ella, ese es, digamos, el camino que está tomando ahorita y, bueno, hay muchos artistas también que encontramos. Bueno, además, el arte siempre es terapéutico, pero esa vía del arte como una forma para el encuentro también de las personas que están dentro, que van como espectadores, que van como partícipes, más realmente como partícipes. Entonces la performance en ese sentido es clave porque siempre te transforma, ¿no? Es decir, realmente cuando uno se integra en la acción, siempre hay un conocimiento, hay una revelación, algo pasa. Bueno, y cuéntenme ustedes cómo va entonces el proceso con ustedes, con el curso, que a mí me preocupa, me choca la evaluación. Por mí, yo no hiciera nada de eso, pero este, bueno, es parte del sistema, ¿no? Es parte del juego. ¿Aló? Aquí están, profe, bueno, yo llegué tarde, pero llegué. Hola. O nos escuchamos a nosotros, porque somos nosotros las que tenemos que hablar. Claro, claro. Profe, yo, en lo personal, o sea, yo me meto en el mapa, me meto en los artes, pero, o sea, me parece que, no sé, como que no es tan, no sé si es la resistencia, pero no es tan amigable como que salir centrar, salir centrar. Yo, por ejemplo, o sea, veo, pero no es tan amigable para responder o para, o por ejemplo, para crear un nuevo, un nuevo sujeto. Yo, honestamente, no sé cómo meter un link ahí, pero. Claro, pero yo creo que también es eso, o sea, como es que la cuestión de la resistencia hace que, ay, uno no ve, pero es como la clase anterior, no sé si se acuerda que hicimos el ejercicio de entrar y verlo. Pero simplemente es como, igualito, como postearlo en WhatsApp, por decir algo, ¿verdad? Que tienes las posibilidades de poner un video, de poner, pero la cuestión es que eso va a quedar allí y que el otro puede actuar en relación a lo que tú estás colocando, ¿verdad? Y que la cuestión del WhatsApp es que queda como un chat y eso, uno ve casi siempre lo último, ¿verdad? O a menos que hagan una relación sobre algo anterior, pero uno, la lectura es diferente. Lo que pasa es que si fuera un WhatsApp o si fuera un correo, tú sabes que te llega o que alguien interactuó, aunque no lo dices en el momento, pero allí, o sea, si no te metes a ver, a ver, a ver, no sabes si alguien publicó. Entonces, por ejemplo, eso creo que es algo que... No, no, eso sí, voy a ver en la configuración, que ahí hay un problema de configuración también, creo que hay uno de los foros que está trancado, pero hay una cuestión de configuración que hace, que me va a meter, cuando ustedes posteen, le van a llegar a sus correos el post de sus compañeros, ¿verdad? Es decir, cuando la gente postea, entonces igual, a mí ahorita, una de las cosas que vi que no estaba activada era por eso, porque dije, o no postearon nada, o eso estaba bloqueado, o sea, no está activo, ¿no? Entonces voy a revisar a ver si está activo. No, por eso generaría como que, ah, mira, vamos a ver qué puso ella y uno responda, pero no se sienta frustrado porque siento que la clase es buenísima y te da demasiado de qué pensar y uno investiga. O sea, yo me metí en internet buscando artistas como loco de arte y política, ayer me viví una que se llama Bárbara Kruger, porque viven... Bárbara Kruger. Claro, no es latinoamericana, por eso, pero me pareció súper interesante también su propuesta y todo eso se ha generado a partir de lo que hemos visto aquí. Ah, bueno, chévere. Pero luego, entiendan que luego yo necesito colocar unas notas con unas evaluaciones que supuestamente hicimos un plan, bueno, había un plan, entonces esa es la otra parte, ¿no? Que a mí siempre me choca porque eso uno tiene, pero luego, es decir, el sistema te lo pide, ¿no? Y entonces uno entra en esa otra de la evaluación y es un poco, o sea, pónganse a hacer las cosas. A mí, a mí, a mí, a mí, profe una cosita. Ajá, dime, 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 Elena. A mí me pasó una cosita que, claro, como yo no había entendido la plataforma hasta muy tarde porque no la había entendido honestamente las primeras clases. Hay, hay partes de las, de las, hay, cada post o cada temario tiene la posibilidad de interactuar, pero con una fecha límite. Y es que lo que te digo, que tengo que cambiar eso para dejarles las fechas todas abiertas para que puedan entrar a todas. Eso se lo voy a hacer ahora. Chévere, buenísimo. O sea, para que no, no, no tengan nada bloqueado, sino que puedan, porque, claro, la idea de la fecha límite era para, este, bueno, es la manera cuando uno hace la, la, el diseño, pues, ¿no? O sea, hasta esta es una forma de presión, pero como la dinámica es otra, pues, bueno, cambiamos la dinámica, no hay problema. Vale, buenísimo. Pero, Elena, yo, yo vi tu mensaje, tú, los, los links que pusiste, me encantaron. Y pues, de un comentario de Patty Smith con la lectura de William Blake que allí se nos encantaron todos esos links. Ah, bueno, y eso, 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 bueno, eso hicimos referencia, creo que la clase pasada al, 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 al post de, de Cage, ¿verdad? Sí, hicimos referencia. No lo había visto y lo vi, fue, para esta clase, la, los tres links de, de Elena. Y la respuesta de Romy, que Romy, si participaste, yo te vi por ahí. Claro, exacto. Claro, porque me metí a entender y vi, pero sería chévere si no le llega un correo, publicación de, no sé, de Elena, de Irina, entonces uno, ah, mira, se mete. Claro, pero lo que pasa es que también, eso, eso va a pasar, pero, pero también es como, es decir, si tú lo haces, ponle tú, agarras una obra un día, es decir, vas y te encuentras también, entiendo lo que tú dices y eso lo dispone el programa, pero, ah, debo buscar la, debe estar, no estar, no estar activada la, lo de mandar los correos, ¿no? Pero, un truquito, un truquito que yo hice para eso, porque también me pareció medio incómodo, pero después puse el link en la, no sé cómo se llama eso, cuando uno tiene en el, en su escritorio, lo puse el link en el, en el escritorio, ¿sabes que uno puede poner en Google los links que más usas? Los favoritos, exacto. Ah, entonces ya los tienes ahí como de fácil acceso, entonces yo puse en Usarte y ahí está, sale el loguito de, de la plataforma con la M con el, con el, con el, con el birrete, y de ahí yo me meto y, chévere, o sea, ya ni siquiera tengo que poner, creo que la, Yo creo que es un, te digo por eso, porque siempre hay una cuestión como de resistencia, pero luego que lo haces unas dos o tres veces seguidas, ya te das cuenta que, ¿no? O sea, que simplemente es eso, otro espacio, es otro tipo de espacio. Sí, no, sí, agilizo mucho de meterme más para revisar, más fácil, porque así de poner, meter, buscar la, la plataforma, buscarle el link. No, pero fíjense que en el, en el, en el blog, en la parte del blog, si ustedes entran al blog, si quieres pon el blog para, para que lo vean, en la parte de arriba está puesto el link justamente para, donde dice, eh, comparte el blog para, para quedamos ahí. Sí, sí, sigo hablando y estoy, con el, apagado el micrófono, la bola, el blog. ¿Lo ven? Está abriendo, está abriendo. Sí, ahora sí. Ah, miren, fíjense, ahí dice curso online, ¿ok? Y le dan al link. Uno me te cae y va directo. Y ahí vas directo, y ahí vas directo, a la, a la, a la, a la, a la, a la plataforma de Moodle. ¿Ves? Y ahí abres aquí, y abres allí el, 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 el curso, le das al link y ya. Sí. Bueno, eh, tarda porque mi conexión está pésima, pero está tratando. Sí, bueno, realmente, acuérdense que nuestra conexión acá, pues, es la, una de las más lentas que hay. Y, y, y luego las variantes de, 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 de electricidad, de todo eso hace que, que, bueno, en diferentes sectores sea más, pero en términos generales, pues, nuestra conexión es muy terrible. Bueno, eso es lo que le quería, que por ahí se van rápido, pues, o sea, y llegan allí, pues. ¿Ok? ¿Ok? Nos quedan dos clases, ¿no? Bueno, y además, tú explicaste ayer la, la, la plaza, también, como, como hacer el comentario, ¿no? En el blog, o sea, en el foro. ¿Qué es con los habladores? Este, mira una cosa, nos quedan dos clases, ¿no? Sí, nosotros estamos, me estaba preguntando yo hoy cuando vi la, la lista, que, que nosotros estamos en la clase número ocho, quedan dos clases, Sara. Por eso. Porque nosotros estamos súper adelantados con el profesor, este, quito el, quito la plataforma. Sí, sí, quito la plataforma. No, no, quito. Ajá, con, con el profesor Félix, ¿no? Nosotros perdimos alguna acta contigo, Nancy. ¿Ah? No, lo que pasa es que nosotros, es que lo que pasa es que, claro, la del, la del día de, de la batalla de Carabobo que tocaba. Ah, y con razón. Y ese día no se dio, y entonces ese día no dimos, y entonces, por eso es que tenemos, eso, nos queda una clase, y lo que sería la presentación de los, de los trabajos de cada quien, eh, la última clase. Pero las, lo, se van a exponer, los. Eso es lo mismo que con Félix. Los razonamientos. Sí, o sea, la idea es que, es decir, si, si, si. Sin leerlo, casi. Si hacen el texto, si hacen el texto escrito, lo ideal es que evidentemente lo envíen antes para socializarlo, y luego en clase, pues lo vamos a comentar, ¿no? Y si es el, si es un texto audiovisual, igual lo vemos, pues, ¿no? Si es un ensayo audiovisual, de tipo audiovisual, y si es un ensayo escrito, pues, la idea es que esté antes para que, o sea, para que todo el mundo pueda leerlo y, y poderlo comentar en la clase. ¿Sería la idea? ¿Aló? Sí, yo tengo una pregunta, si el ensayo es, si el ensayo es audiovisual, profesora, hay que hacer un respaldo, o sea, una justificación escrita, o algo así, o solamente, pues. No, no, si es audiovisual, es audiovisual, pues, o sea, ahí debe de, de. Hablar por sí mismo. Exactamente, hablar por sí mismo el, el trabajo, ¿no? Ok, buenísimo, gracias. ¿Otras preguntas? Tengo una pregunta, fíjate. Entiendo que, o sea, está el esquema de clases, se concluye y hay un tiempo que nos dan para la presentación de los trabajos. En este caso no es así. Por ejemplo, nosotros estamos, estamos en un trabajo en proceso con, en progreso con Félix, ¿no? Y con, con Lorena. Ajá. Se supone que una vez concluida la fase de clases. Lo que es una semana después va a haber, o sea, nos dan para, para la entrega de, de los respectivos trabajos. En tu caso no, o sea, en tu caso sería. Claro, pero. De dos semanas. Esa es igual, o sea, es igual, es decir, nosotros terminaríamos, digamos, con los temas la semana que viene y la otra semana sería nada más para la entrega del, del trabajo, ¿no? Pero la idea es eso, la idea, exacto, la idea era que supuestamente, por eso yo les abrí el, inclusive la parte del ensayo y les hice el énfasis la, la semana pasada que tenían abierto ahí sobre el ensayo para que fueran revisando. Porque la idea de los foros era eso, o sea, si tú vas haciendo comentarios de cada uno de los temas, ya estás procesando, ya estás generando, ¿verdad? Y ya, de alguna manera, pues, eso, ya cuando terminan los temas, ya tienes una, una perspectiva de pasión de qué es lo que vas a hacer, ¿no? Claro. Era, 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 era la idea, pues, del, del, del plan, ¿no? Sí, sí, una, una pregunta, Nancy, eso va a quedar ahí, o sea, digamos, ahí nosotros quedamos abiertos en, 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 en usar para, para poder seguir interactuando y viendo, o cuando se acaben las clases ya se acaba el acceso. Porque en mi caso particular, te digo, o sea, yo me voy a poner el de todo, yo no sé si yo realmente pueda hacer como el trabajo final, pero bueno, o sea, buenísimas las clases, como dicen, o sea, eso nos ha permitido a nosotras, bueno, ir explorando y eso como hace tiempo, pero yo ahorita estoy de verdad súper fundida, con miles de cosas y con una cirugía en puertas, entonces, este. Sí, claro, otro cuento. Me va a ser difícil, pero, y bueno, y en verdad que este diplomado lo estoy tomando, o sea, en verdad no me importa la nota ni tener un reconocimiento de que lo hice, pero, pero bueno, quería saber eso porque sí me interesa como poder seguir teniendo contacto y bueno, y también cuando tenga más tiempo, pues, seguir explorando todo lo que está ahí en el blog, ¿no? Claro, claro, en el blog queda a disponibilidad de ustedes y yo lo voy enriqueciendo, ¿no? Lo de la plataforma, no, porque lo de la plataforma sí, es decir, es como, digamos, ya lo que es la clase, pues, el aula virtual, exactamente, pero el blog no, y era lo que decía, es decir, lo que está en el aula virtual, esa información está en el blog, lo que pasa es que el ordenamiento, pues, del aula es un ordenamiento diferente, pues, que es para, en función de, de cómo, de cómo, cómo está armado el discurso para, para, para la clase, pues, ¿no? Pero en cuanto a, a material, pues, está disponibilidad y el mapa también, o sea, todo eso queda para, es más, inclusive ustedes pueden intervenirlo, creo que eso, la, la, la plataforma lo permite, este, no sé, realmente no, no sé, pero pueden, pero está disponibilidad, o sea, está allí, y yo lo, eso, cada vez que, que doy el curso, como les digo, eso, eso yo también aprendo, pues, por supuesto, muchísimo de ustedes, y entonces también cambian cosas y, y se van agregando y, y va enriqueciéndose el mapa, o sea, el mapa que empezó, no es el mapa de este, ya de este, de este curso, ¿no? Ok, 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 ah, buenísimo, gracias, Nancy. Una pregunta, eh, bueno, si tú hablas del, del trabajo final como audiovisual, como, o sea, ¿cómo sería? Porque no, yo, o sea, no lo había imaginado, un trabajo escrito, también sé que se puede un ensayo, pero, ¿cómo sería el audiovisual? Claro, pero lo que pasa es que, por eso, o sea, usted se mete en, en el aula virtual, y en el aula virtual, en la parte final, hay una parte que dice el ensayo, y habla del ensayo audiovisual, y ahí te va la, te va a llevar a un sitio donde hay información específica sobre el ensayo audiovisual, o sea, si te metes en el, mete momentico ahí en la, en la, en la, en el aula virtual, eso sí está en el aula virtual. Esta parte está súper completa, Nancy, gracias también por esos datos del, de cómo hacer el ensayo. Ajá, entonces, si se meten ahí. En el aula, que es, que es algo que, bueno, ha venido, como les digo, desde, más o menos desde esa época, de, ajá, a baja, 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 al final. ¿Ves? Acerca del ensayo, un ensayo de una página, apuntó en torno al ensayo audiovisual, aquí están estos tres links, donde cada uno les da, bueno, información específica sobre el ensayo, cómo hacer el ensayo, y a qué, a qué se refiere lo del ensayo audiovisual. Pero si no, pero eso es solamente si, si se escoge audiovisual, ¿no? Claro, claro, si se escoge audiovisual, si lo, si no lo haces como un ensayo escrito, digamos, normal, no hay problema, o sea, lo que sí es que sería bueno, en caso de, lo que estaba hablando Gabriela, de ese espacio, de una semana más, podríamos, ese cierre, no hacerlo el, el, el tres. Ajá, si no hacerlo la siguiente semana, para que les quede a ustedes más tiempo. Y todo eso lo tenemos que cuadrar con la gente de la sala, por el uso de la plataforma. Exactamente, por eso, por eso les estoy comentando, para que, este, eso sí, tomamos esa decisión, para, para hablar con la, para hablar con Lorena, y decirle que, que vamos a hacer eso, ¿no? Por ejemplo, con ella tenemos. Como nuestra clase se, se llevó más, se, se corrió por ese día de, 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 entonces es más, es más larga, pues, ¿no? ¿Aló? Sí, con Lorena también, Nancy, ¿viste? Nosotros tenemos. Ah, ok. Ella tuvo, por temas de, 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 las exposiciones, que, y después le dio COVID, entonces se perdieron dos clases, y las vamos a recuperar, y va, estamos exponiendo ya en, en agosto. Por eso, entonces, a nosotros nos tocaría, ya va. Estamos en, nosotros en la semana que viene, es treinta, ya. Exacto, el, el veintinueve, es la última, y la otra sería el cinco, ¿verdad? El cinco de agosto. Entonces, por eso les digo, en vez de ser el cinco de agosto, que sea el doce de agosto. Y ahí exponemos. Y ahí exponemos, exacto, exponen y, ¿les parece? Sí, sí, no sé, sí. Bueno, me parece chévere, porque nos da, nos permiten a todos, primero, pues, la participación en el blog, que de una manera más activa, y ya la, la concreción del ensayo, bien audiovisual o por escrito, pero, chévere. Ok. Y como somos pocos, no podemos hacer pocos, podemos hacer pocos, podemos hacer, perfectamente, un día, aunque se corra un pelín más la, la hora, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, ¿quedamos así? Listo, listo, como dicen los colombianos. Está bien. Chévere, pues. Feliz fin de semana, entonces. Profe, gracias, de verdad, como siempre, profesional de todo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes también. Gracias. Bueno, felicidad para todos, chicos, chicas. Igual. Buenas fin de semana. Igual. Gracias. Chao, chao. A escribir en el blog.